Estamos muy contentos porque sabemos que quienes asistan se van a beneficiar mucho de la asamblea. Durante la asamblea vamos a poder recibir ayudas para que podamos fortalecer esta cualidad del valor, de ser valientes, ¿verdad? Porque sabemos que para hacer lo correcto se necesita ser valiente. No es fácil hacer lo correcto en la actualidad.